¡Suscríbete al canal! ¡Carón Teñeri! ¡Suscríbete al canal! Angel Wins no sabrán de mí Ni cuando me embriago o esclavos Oh, nitidos ratos insoportables Que latas había liquidado Los disparos son incomparables Ah, despedidas fatales Eh, desprestigio desertor A tus cortes no encuentro solución La tristeza germinó, enredó Un montón de hojas blancas La certeza de los olas lleva arrastra Y también despedaza Salúdame a tus recuerdos Que todavía sigo dentro de la pan Barraca bajo ataque Por granadas mías Las hice al extrañar A veces parece que la pereza Se esconde cerca de mi dolor Madre que me desprecia Madre de las miserias Fugla Hood No se siente que miente La observo es tan blanca La observo es tan blanca No se siente que miente Her hands is my soul My shelter is her clothes In her hands is my soul My shelter is her clothes Mi ejército es de muertos Here to she is now Here to she is now Cae nieve entre lamentos La sabiduría no implica atinar Al ilusionarse y sufrir lo que tiene Se vuelve escarmiento Siento ardor en mi lengua Al cerarme y me fundo en truenos Seremos carne de cerámica Y en el horizonte de pensamientos Si ustedes no Mi muerte blanca Si ustedes no Mi muerte blanca 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 Gracias.